Y seguimos con otra información de interés. La adquisición de tecnología de parte de la Junta Central Electoral ha sido un dolor de cabeza histórico para la institución que ha firmado contratos millonarios con empresas nacionales e internacionales y también terminado en su mayoría en los tribunales, arbitraje o en acuerdo de muchos de los cuales en perjuicio para el Estado Dominicano. Juan Reyes nos hace un recuento de estas transacciones que pese a las altas sumas de dinero en dólares, no han logrado modernizar totalmente el sistema electoral del país. Los contratos en procura de tecnología para la Junta Central Electoral en los últimos 20 años han ascendido a más de 120 millones de dólares sin que se consiga una tecnificación de los procesos electorales, aunque sí con avances en el registro civil. El contrato con Datocentro involucraba 18 millones de dólares para automatizar el registro civil. Fue firmado en 1994 siendo presidente de César Estrella Sadalá y anulado en 1999 por Manuel Ramón Morel Celda, pero se había pagado casi su totalidad, pero no se logró el objetivo. En el 2004 se firmó el acuerdo de trabajo con el Consorcio Soluciones Modernas, SOMO, por unos 60 millones de dólares, también para automatizar el registro civil, cédula y el voto electrónico. Bajo la presidencia de Luis Arias Núñez, posteriormente fue anulado en una pelea que encabezó Roberto Rosario. En ese momento, presidente de la Cámara Administrativa por el país tuvo que pagar 9 millones de dólares. El último gran contrato fue rubricado en el 2015 con la empresa española Indra. Bajo el mandato de Roberto Rosario, involucraba 39 millones de dólares por la compra del captador de huellas y para la automatización del escrutinio, y no ha pasado un año cuando ya se descartan los equipos para procesos futuros. Un problema con la Junta Central Electoral es que cada junta que llega y cada proceso electoral que llega plantea reinventar las cosas, y eso no se puede. Pero además, P se demostró cómo los equipos en su inmensa mayoría no funcionaron. El 58% de los equipos no funcionaron con relación a la transmisión. 14 millones de dólares que ni están en las arcas de la institución, y mucho menos frente a una situación como la denunciada y documentada, esta institución no está en disposición de hacer pago, el pago correspondiente, hasta tanto todo esto no se aclare. Otro contrato que se cuestionó, aunque sí se cumplió lo pactado, fue el de la empresa Copy Solution International, para el cambio por la actual cédula. ¿Quién lo ganó? Una compañía dominicana que tenía cero experiencia en materia de documentos de identidad, con un precio de 15 millones de dólares. Cuando tres compañías extranjeras que tenían toda la experiencia del mundo, ofrecían el mismo servicio por entre 9 y 12 millones de dólares. Con la empresa SOMO, se lograron avances como son la automatización de 168 oficialías del Estado Civil, 43 delegaciones de hospitales, 7 centros de servicios y legalizaciones, 143 centros de sedulación, 18 centros de servicios en el exterior, y 10 unidades móviles de declaraciones. La digitalización de 12 millones 151 mil 420 actas de nacimiento, legalización de 5 millones 39 mil 187 legalizaciones de documentos, entre otros. Y eso terminó en conflicto, en un tribunal arbitral. Lo más grave de todo, fue que la Junta parece que quería que la condenaran, quería perder el caso frente a SOMO, porque el propio tribunal arbitral, en su laudo arbitral, estableció que la Junta no se defendió, que no presentó argumentos en su defensa. Y la Junta fue condenada a 9 millones de dólares. En el pasado, en 1978, se cuestionó la presencia de chilenos que trabajaban en el proceso de tecnología, siendo presidente Manuel García Lizaldo, y a principios de los años 90, el contrato con la empresa IBM Kodat. En la Junta Central Electoral hay que institucionalizar los mecanismos. Hay épocas en que hay que modernizar un poco la tecnología, y eso es normal que se haga. Habrá que esperar qué pasará con la empresa Indra, último gran contrato de la Junta Central Electoral, en el cual se estipula que el debate judicial debe ser conocido en la República Dominicana, a través del Tribunal Superior Administrativo. Juan Reyes, NCDN.